Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Hoy estamos esperando a los representantes de los distritos del departamento a modo de trabajar un taller para la elaboración del plan departamental de cultura. Desde que nosotros hemos firmado un convenio con la Secretaría Nacional de Cultura, tenemos también dentro de nuestros desafíos el poder contar con un plan departamental. Entonces, con la coordinación de cultura, estamos abocados hoy a trabajar en ese taller, iniciando un proceso, porque un plan departamental no es una actividad de un día, sino que son varios talleres a modo de poder tener en un plazo no mayor de seis meses un plan departamental que sea viable en los próximos cinco años. Cabe destacar que muchas veces los distritos no tienen la cantidad necesaria de funcionarios que se dediquen exclusivamente al área de educación o cultura. Entonces, van designando también conforme a las posibilidades que tienen. Algunos vienen a representar a sus distritos, pero no son funcionarios municipales, sino que son organizaciones privadas que están trabajando en el área de música, danza, teatro, que son los que vienen un poco a acompañar este proceso. Ya hemos tenido varias reuniones previas, pero el día de hoy es un taller de elaboración. Se ha recabado datos de todos los distritos con una hoja con indicadores claros de qué información debe prevalecer a modo de tener ya un diagnóstico previo. Hoy se va a trabajar en la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podamos tener en el área de cultura. Y bueno, durante seis meses estaríamos trabajando una vez al mes para poder llevar adelante la conclusión de un plan departamental. ¿Por qué es importante este plan? Es importante a modo de aunar esfuerzo, porque muchas veces se hacen varias actividades, pero no se conocen las actividades. Si nosotros hablamos de San Cosme, estamos hablando, por ejemplo, de la fiesta del pescado. Y así cada distrito tiene una actividad que puede ser trascendente y que pueda motivar la parte del turismo interno también. Entonces es bueno que todos conozcamos qué hacemos entre todos. Y aunar un esfuerzo, entonces tener también una agenda anual de las actividades que se realizan en el departamento. Y evitar superposición, porque si hacen dos o tres distritos cercanos, en un mismo día una actividad grande, entonces disminuye la cantidad de personas que puedan asistir. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.